Twinkle, twinkle little star How I wonder Bienvenidos a bordo de la nave ST Vandal Al habla el subcomandante Javier Sánchez Nos dirigimos de vuelta a la USG Ishimura Tras recibir una llamada de socorro No sabemos a qué nos enfrentamos Pero antes de salir ahí fuera Recuerden activar sus trajes de ingeniero Pulsando el botón de like El de suscribirse y la campanita de notificaciones Para sobrevivir ahí fuera Buena suerte, ya que estos son 30 detalles alucinantes De The Space No hay nada como un buen lanzallamas ¿Pero sabías que no es posible usarlo En el vacío del espacio? Una vez salgamos al exterior Aunque tengamos combustible de sobra No podremos freír a nadie ni saldrán llamas Por lo que deberemos cambiar rápido de arma Para no acabar muertos Cuando usamos el inventario Isaac seguirá con sus movimientos de cabeza Todos los desplazamientos que hagamos Por cada uno de los objetos y opciones De la interfaz del inventario Si en lugar de empezar una partida No pulsamos ningún botón En el menú de inicio Veremos una cinemática oculta De The Dead Space Que combina algunas de las muertes de Isaac Con los lugares más siniestros de Ishimura Completamente desolados Mientras una terrorífica versión De una popular canción de cuna Retumba por toda la nave Nunca llegamos a ver la cara De nuestro querido protagonista Hasta prácticamente el final del juego ¿Pero sabías que es posible ver su cara desde el comienzo? Poco antes de nuestra llegada a la USG Ishimura Justo después de la explosión La pantalla brillará Y todo se oscurecerá súbitamente Es entonces cuando podremos manipular la cámara Girar el joystick Y ver la cara de Isaac por primera vez Y mucho antes de que nos la revele el juego Más adelante Si no tocamos ningún botón En el menú principal La música será lenta y calmada Pero si no dejamos de desplazarnos Por las diferentes opciones La música de fondo cambiará drásticamente Comenzará a ser más rápida Y mucho más agobiante Mientras nos dejan de sucederse Una serie de ruidos cada vez más extraños En el capítulo 11 Es posible encontrar un objeto llamado Peng Es bastante difícil verlo Y solo podremos cogerlo con el módulo de telekinesis Esta baratija sin valor aparente Es el tesoro más valorado del juego Ya que podremos venderlo por hasta 30.000 créditos Además de desbloquear un logro al encontrarlo La palabra Peng Podría designar algún tipo de entretenimiento erótico En el universo de Dead Space Ya que la propia palabra proviene del inglés británico Y tiene connotaciones sexuales De hecho a lo largo del juego Podremos encontrar carteles con la palabra Slogans Y fotos de la que podría ser La mujer de la marca Peng Además de la de la estatuilla Al comienzo del capítulo 10 Podremos encontrar varios pósters Uno de ellos Es lo que iba a ser originalmente Dead Space El cual tenía lugar en una cárcel espacial Llamada Rancid Moon En vez de la USG Shimura Que conocemos hoy en día Lo que vemos de fondo en el menú principal Son en realidad las vísceras de una cabra muerta Que el equipo de Dead Space Fotografió para poner de fondo Mientras navegábamos por el menú Y contribuir así A generar una atmósfera mucho más aterradora Hay un necromorfo oculto en el juego Aunque para descubrirlo Tendremos que pasarnos Dead Space Al menos una vez Al empezar una nueva partida Cuando accedemos a la sala Con el panel de seguridad Que nos separa del resto Disparamos al conducto de ventilación De la izquierda Haremos salir a un necromorfo Que aún no debería aparecer E incluso podemos hacer que vaya con nosotros A la sala donde están el resto de NPCs Aunque no les hará daño Tan solo podrá herirnos a nosotros Si le amputamos las piernas Y dejamos que nos persiga Podremos activar a tiempo La consola de seguridad Y lograr volver a la sala Donde están el resto Cuando son atacados por los necromorfos Tendremos que coordinar muy bien La activación del panel Con que el necromorfo que nos persigue Se sitúe justo en el cierre de la puerta Para bloquearla unos segundos Es entonces cuando podremos quedarnos Con el resto del equipo A ver la matanza Ya que aunque tratemos de ayudarles No podremos hacer nada Ni nuestras balas afectarán a los enemigos Podemos morir de muchas formas En Dead Space De hecho se crearon cientos de escenas De muertes de Isaac Con todas y cada una de las posibilidades ¿Pero sabías que también podíamos morir Al ser pillados por una puerta O electrocutados? Además hay una secuencia En la que si dejamos que una cabeza Con tentáculos nos ataque En lugar de tan solo morir El necromorfo se meterá en el cuerpo de Isaac Como un parásito Y lo controlará Alejándose poco a poco Mientras camina Cuando Isaac se enfrenta a un peligro E incluso minutos después de hacerlo Podemos escuchar como su pulso Se desboca al combatir una amenaza siempre Su corazón no dejará de latir cada vez más Y este jadeará cuando esté herido O bien tratará de calmarse Y seguir adelante Muchas de las armas No son armas como tal Sino herramientas Empleadas en la minería espacial Recordemos que la nave USG Ishimura Es una excava planetas Y era el buque insignia De la CEC La empresa comercial de la industria minera En el espacio profundo Por lo que no es de extrañar Que las armas empleadas en el juego Como la cortadora de plasma O la cortadora de plasma lineal Sean herramientas Que normalmente se usaban Para cortar Extraer Y perfilar Minerales de las minas Fue cuando la Ishimura Perdió el control Por completo Cuando estas herramientas Comenzaron a usarse Como armas Para tratar de sobrevivir El sonido es una parte vital De Dead Space ¿Pero sabías que la mayoría De sonidos atronadores Que escuchamos en el juego Son en realidad Ruidos de trenes? El equipo se dedicó A grabar dentro del metro Y trenes de corta distancia Los sonidos que generaban Los vagones Al pasar a toda velocidad Por las vías Gracias a esos sonidos Ampliados Muchas veces Al entrar en un cuarto Basta con escuchar Ese estruendo Para pensar que estamos en peligro Y automáticamente Echar a correr Es muy difícil de ver Y depende de que traje llevemos Pero Isaac Lleva su propia tarjeta De identificación De ingeniero En un lado del pecho Durante todo el juego Que además Incluye una foto suya El juego está plagado De habitaciones secretas Pero la más oculta De todas ellas Es una que se encuentra En el capítulo 2 Para acceder a ella Tendremos que mover Una estantería Con telekinesis Y dentro encontraremos Varias cosas Entre ellas Información muy interesante Durante muchos tramos Del juego Es posible escuchar La canción de cuna De la cinemática oculta Del menú Que os contábamos Al principio E incluso susurros De una voz femenina Que muy probablemente Sea la de Nicole Tratando de atormentarnos Esta es tan solo Una de las muchas alucinaciones Que Isaac padecerá Desde su llegada A la Isimura Debido a la manipulación De los nervios cerebrales Que realiza la efigie A través de sus emisiones De energía Y es que no solo Escucharemos la voz de Nicole Veremos en decenas De pantallas De forma simultánea Aunque estén rotas Veremos a un hombre Que se desvanece Y parece que quiere Que le sigamos a alguna parte E incluso a la propia Nicole Con vida Isaac no es ningún luchador De hecho Sus movimientos de pelea Son bastante limitados Torpes Y carecen de fuerza Esto se debe a que Isaac no es ningún soldado Sino un ingeniero De sistema de naves Que trabajaba Para la CEC En algunos puntos del juego Podremos encontrar Dibujados con sangre Y algunas vísceras Alfabetos como este Por lo que podremos comprender Muchos de los mensajes Ocultos del juego Y que traduciremos A continuación El menú principal Está plagado de ellos Y si desplazamos La cámara con el joystick Podremos encontrarlos Algunos son referencias A la unitología La unidad Y el fervor religioso De dicha creencia Implantada en el juego Pero otros son más misteriosos Como este sobre Nicole Brennan Pero el que más misterios Suscita Es el que encontramos En el menú de cargar partida Ixtap Es la diosa del suicidio Y esposa del dios de la muerte Chamer O apuch En la mitología maya Aparece representada Como el cadáver De una mujer Parcialmente descompuesto Con los ojos cerrados Colgada de un árbol Curioso, ¿verdad? Teniendo en cuenta Que Nicole Brennan La novia del protagonista Cometió suicidio En los planos de la cortadora De plasma Que encontramos junto a esta herramienta Podemos leer que el diseño Pertenece a Schofield Tools Que curiosamente Es el apellido de Glenn Schofield Productor ejecutivo del juego Isaac grita Jadea Se queja Y se deja la voz Cuando es herido Pero no habla En todo el juego Tan solo le escucharemos decir La frase Come on Una sola vez Cuando una puerta del juego No se abre Es un personaje Que carece de diálogos Y que siempre Permanece en silencio Debido a que se quería Conseguir un personaje Como el de Gordon Freeman De Half-Life Y que nunca habla Aunque se trate De un Quick Time Event Cuando un necromorfo Nos agarra Cada golpe que nos da Nos bajará la barra de vida De nuestro traje Hasta vaciarla por completo Momento en el que Isaac Morirá Al igual que en el espacio Primero nos quedaremos Sin oxígeno Y después comenzaremos A perder vida Hasta morir asfixiados Para el diseño De los necromorfos El equipo se inspiró En fotos de víctimas De accidentes de coche Y de conflictos bélicos Para lograr Algunos de los enemigos Más viscerales De la historia De los videojuegos ¿Pero sabías Que algunos diseños De necromorfos Fueron descartados? El más notable De todos ellos Era el Flytrap Que iba a ser Uno de los enemigos Básicos más temibles Del juego Ya que nos obligaría A parar y tomarnos Nuestro tiempo Para derrotarle Este caminaba Por el techo Tenía el pecho Y el estómago Completamente abiertos Y nos atacaba Con sus órganos A modo de tentáculos Para asestarnos Golpes letales Podemos conseguir Dinero infinito Gracias a un pequeño glitch En el capítulo 3 Tan solo necesitamos Abrir esta puerta Con un nodo Y sin entrar Coger los 5000 créditos Que hay en el interior Con la telequinesis Una vez hecho esto Debemos dejarlo Lo más cerca posible De la puerta Que está rota Y no deja de abrir Y cerrarse Atravesaremos dicha puerta Y ahora solo tenemos Que limpiar el camino De enemigos Si es la primera vez Que llegamos a esta zona E ir hasta el punto De guardado Del pasillo superior Sin llegar a guardar partida Es entonces Cuando volvemos Hasta la puerta rota Y usamos la telequinesis Para coger los créditos Que dejamos Al otro lado Y voilà Podremos recoger 5000 créditos Cuantas veces queramos Gracias a este pequeño truco Que el protagonista De Dead Space Se llame Isaac Clarke No es ninguna coincidencia Dado que su nombre Isaac Le viene dado por Isaac Asimov Uno de los mejores Escritores de ciencia ficción Por obras como La saga de la fundación O Yo Robot Entre otros Y el apellido Clarke Es un homenaje A Arthur C. Clarke Autor de 2001 Odisea en el espacio Los NPCs Que han perdido la cabeza Y la locura A bordo de la Ishimura Es algo más que tangible Y uno de los mayores detalles De Dead Space Es el esmero Que se ha volcado En crear decenas De NPCs Supervivientes De la Ishimura Muriendo o perdiendo La cabeza Para que nosotros Como jugadores Nos preguntemos Constantemente ¿Qué diablos Le habrá pasado O cómo habrá llegado Hasta aquí? Y que muchas veces Esto se deje A la libre imaginación De cada uno Lo convierte Automáticamente En uno de los aspectos Más intrigantes Y terroríficos Del juego Cuando salimos Al exterior Al espacio No podemos escuchar Nada Tan solo vacío Y nuestros propios Latidos Jadeos De hecho No podremos escuchar Ni los gritos De los necromorfos Acercándose por detrás Por lo que podemos Ser pillados por sorpresa Contribuyendo así A la teoría De que en el espacio No se pueden escuchar Los gritos O sonido alguno Aunque ya se haya Demostrado lo contrario Y es objeto de polémica En muchas películas De ciencia ficción El sistema De desmembramientos De Dead Space Es una verdadera pasada Ya que se quiso Depositar complejidad En el modo en que Isaac o los necromorfos Eran desmembrados O decapitados Disparar al brazo Del enemigo No implica Que este se caiga Automáticamente Sino que se parta O corte A diferentes alturas Y este podrá variar Dependiendo del arma Que usemos De la cercanía O lejanía del disparo De su fisionomía Por lo que cada Desmembramiento Y decapitación Es diferente Con cada enemigo Y durante todo el juego Ya sabemos que Nicole Está muerta Y que cometió suicidio Pero es algo Que Isaac no averigua Hasta prácticamente El final del juego Pero ¿Sabías que Si cogemos la letra De cada capítulo De Dead Space Descubriremos una frase? Nicole is dead Es decir Nicole está muerta Si cogemos La palabra Dead Que significa muerte Cada letra Es un capítulo La primera es Dead on arrival Donde muere Zack Hammond Calus Mercer muere En End of Days Terraskin Muere en Alternate Solutions Y Kendra Muere en Dead Space El mayor secreto De Dead Space Es que En cada capítulo Podemos encontrar Un mensaje como este Se trata de un mensaje Oculto Plagado de símbolos Extraños Y que dice ¿Crees? Una dirección web Y dos frases La luz te mostrará El camino Y te hemos dejado Un regalo El sitio web Era una imagen Con las siguientes Instrucciones Bienvenido creyente Para recibir tu premio Apunta los 12 códigos Que hemos dejado para ti E introdúcelos En orden Dependiendo de tu consola Las nomenclaturas de abajo Muestran los botones A los que equivale Cada flecha de los códigos Una vez comprendido esto En cada uno de los mensajes Que encontraremos Debemos apuntar Con nuestra linterna Al texto Revelando así En color verde Las flechas Y el código Que deberemos apuntar Para recibir dicho regalo Si reunimos E introducimos todos Recibiremos 20 nodos de poder Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle a like Suscribiros a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para cuando tengamos Una nueva misión Para vosotros Ha sido todo un honor Volver a la Ishimura Con la mejor tripulación Como siempre No olvidéis que aquí Podéis encontrar Toda la actualidad Del videojuego Además de vídeos De detalles Como este En los comentarios Podréis dejar Cual queréis que sea El próximo capítulo De 30 detalles Y el más votado Será la próxima misión Que emprendamos Fin de las comunicaciones Isak It's me I wish I could talk to you I'm sorry No olvidéis No olvidéis